Quiero comenzar hablándole al diputado, ¿cómo se llama este diputado de apellido de calzoncillo, no? Kayser. Joanes Kayser. A Joanes Kayser, este señor que tiene sueños húmedos con Miguel Krasnov, que usa el pijama con la cara del Mamo Contreras. Esta versión AliExpress de Jean-Marie Le Pen, o Le Pen. Bueno, yo quiero decir que más allá de la legítima posibilidad que tiene él como diputado de hacerse preguntas, ayer en la comisión que investiga el fallecimiento del concripto en Putre, me parece que lo que hizo frente a la mamá de Franco Vargas me parece que es una falta de humanidad absoluta. Una crueldad que yo creo que raya en la miseria humana. Me parece que más allá de su idea neofascista, pseudo-republicana, lo que él hace insinuando que los concriptos consumían drogas o porque están más gorditos, les podría haber venido esta enfermedad, me parece que primero es una falta de humanidad con la mamá, pero además desconocer que esos concriptos no tenían condiciones materiales para realizar los ejercicios que mandataba el ejército. Está bien que defienda al ejército, está bien que defienda a los próceres del país, como él le gusta decir, pero de ahí a ofender la memoria de Franco Vargas y a no tener empatía con su madre, me parece que es inaceptable. Es inaceptable. Ayer en la Cámara de Diputados, Juanes, ah, lo que me pidió Erick Campos, Juanes Kaiser, protagonizó lo siguiente, a ver, tiene un video, ¿no? A ver, póngale. Se ha hecho el chequeo del estado físico de todos los concriptos. No nos equivoquemos que ha cambiado el estado físico de los concriptos que están llegando hoy en día a las Fuerzas Armadas en razón de una serie de situaciones que se dan en la vida civil. Uno, mayor sedentarismo. Dos, consumo de drogas, que está muy generalizado entre nuestra juventud. Tercera pregunta. Sabemos que de otros países y de otros ejércitos que tenemos un número no menor de personas lesionadas, jóvenes lesionados al miocardio en razón de las vacunas COVID. Diga. A ver, me va a disculpar, pero es mi... Yo tengo la palabra, yo tengo la palabra, diputada. Usted compórtese. Compórtese. Yo estoy haciendo mi pregunta. Usted compórtese. Por favor, les pido... Comórtese. Pero si a mí no me interesa eso. A mí me interesa llegar a la verdad. A mí me interesa llegar a la verdad, diputada. Yo estoy haciendo una pregunta. Ustedes están haciendo un escándalo. ¿Qué tienen que ocultar ustedes? Ustedes van a iniciar una operación política aquí en contra del ejército. A ver, eh... A ver, tengo un par de cosas más para bajar con los invitados el día de hoy. A ver, ¿qué más tiene? Mamá de Franco Vargas condena dichos de Kaiser y anuncia posibles acciones legales. No tiene decencia ni conciencia moral. A ver, ¿y qué dijo Johannes? Yo nunca dije que el soldado falleció en Putra y hubiese consumido drogas. La prensa tiene la obligación de no publicar titulares que conducen al engaño. He aquí el video completo. Mi preocupación está orientada a los concriptos que siguen cumpliendo su servicio militar. ¿Sabes qué? A ver, ¿lo puedes poner de nuevo el video? Por favor, para... ¿Puedes ponerlo de nuevo para despejarla? Desde el inicio, por favor. Se han hecho el chequeo del estado físico de todos los concriptos. No nos equivoquemos que ha cambiado el estado físico de los concriptos que están llegando hoy en día a las Fuerzas Armadas en razón de una serie de situaciones que se dan en la vida civil. Uno, mayor sedentarismo. Dos, consumo de drogas. Que está muy generalizado entre nuestra juventud. Tercera pregunta. Sabemos que de otros países y de otros ejércitos que tenemos un número no menor de personas lesionadas, jóvenes lesionados, al miocardio en razón de las vacunas COVID. Diga. Mira, yo creo que el diputado y como varios son muy inteligentes porque utilizan la retórica para querer establecer ciertas condiciones objetivas para explicar lo que es inexplicable. Acá hay palabras, pero también hay contextos, ¿no? Ahí encuadre. Esta es la comisión que está investigando la muerte del conscripto Franco Vargas. Y es evidente que lo que está haciendo, porque aquí estamos interpretando, que lo que está haciendo el diputado es insinuar, insinúa, que una de las razones por la que los concriptos... Todos, los concriptos, todos. No, no, pero estamos en un contexto. Esta es la comisión que está investigando la muerte del conscripto Vargas. Y lo que están haciendo, o lo que él hace, con recursos retóricos, es querer desviar la atención e insinuar que el problema que tuvo el conscripto Vargas fue que o estaba más gordito, o consumía droga, o la que me parece más aberrante, que es que producto de la vacuna del COVID, faltó que dijera producto que la tierra es plana, entonces esos concriptos murieron. A mí me parece que lo peligroso es lo que insinúa el contexto. Y por último, mira, y aunque no hubiese sido eso, cuando le dicen, mira, porque eso está editado, pero cuando le dicen, está la mamá del concripto, le dice, bueno, a mí no me importa, iba a decir, y luego dice, a mí no me interesa porque estoy buscando la verdad. Por último, por humanidad, si no fue lo que quiso decir, por humanidad, por falta de, o por no ser cruel, yo hubiese tenido mucho, poca empatía, yo hubiese tenido un poquito más de cuidado, porque está la mamá de alguien que falleció, de un joven que falleció. Bueno, poco empático podría ser. A ver, acá, a ver, Aldo. Esto es un ejemplo típico de tergiversación de los dichos. Claramente, el diputado Kaiser se refiere a una generalidad. Está dando una opinión global. Él piensa que últimamente, su opinión, hay muchos concriptos que han muerto en diferentes fuerzas armadas en el mundo por un tema relacionado con las vacunas COVID. Él piensa que ha aumentado el consumo de drogadicción entre los jóvenes chilenos. Totalmente cierto, el derecho de los concriptos. Él piensa que han habido situaciones de salud generalizadas. No da un solo nombre. No se refiere a nadie. Y la retórica es la disciplina, virtud de la cual se intenta construir un discurso persuasivo. En consecuencia, no hay un solo afán retórico de insultar absolutamente a nadie. Por el contrario, una maniobra que pretende utilizar una expresión general para dirigirla contra el diputado Kaiser. Me parece que es una mayoría de la política, una tergiversación de sus dichos que fueron absolutamente claros, inocuos y no se refería absolutamente a nadie más que a buscar la verdad como él dijo. A ver, Tomás. A ver, yo en principio estoy de acuerdo con Aldo. A mí me parece que aquí lo que hay son preguntas generales del diputado Kaiser que en principio las hace en buenos términos y creo que la reacción de la izquierda, porque claro, hoy día, después del video, Eric modera un poco sus comentarios, pero cuando partió el programa fue muy duro, básicamente él interpreta y cree que la única interpretación posible es la suya, es que está insinuando algo en contra de la mamá. Yo creo que estaba haciendo preguntas generales. Fuese yo el miembro de la comisión, sería más criterioso, tendría más tino y lo haría de una forma más delicada. Y creo que la reacción de Johannes es mala porque se enfrenta en una discusión con la diputada. Pero de ahí a llegar a suponer mala intención del diputado, poco menos de que estaba insinuando que por condiciones físicas previas murió el hijo o murió Franco Vargas, me parece que es saltarse de un pueblo a otro y parece ser una operación política más que la realidad. Vimos el video y no fuimos capaces ni de entender la polémica que quería. Ustedes no fueron capaces. Lo que pasa es que hay que distinguir dos cosas. Es lamentable que haya estado la mamá ahí. Eso es el primero, ¿no? Pero segundo, hay dos temas distintos. Es normal que estén... Lo que pasa es que aquí se establece una comisión investigadora. Es distinto a que él esté en el hemiciclo, en el espacio de deliberación. Si esto lo hubiese dicho abiertamente, en el espacio de deliberación, y todo el mundo lo escucha, y pucha, claro, saltan muchas personas a la crítica, ¿no? Pero cuando tú estableces una comisión investigadora, tenés que sacar todo. Es duro hablar los temas, pero tenés que hablarlos, porque lamentablemente no es solo en el ejército, en Carabineros, o en la fuerza armada en general, se han visto con este problema, de que cuando están, los jóvenes van a hacer sus exámenes, escucha, tenés que hacerle exámenes de, digamos, de droga, físico, lo mismo. Entonces, hay un problema, y que ahí lo evidencia muy bien Johannes Kaiser. Ahora es lamentable que haya estado la señora ahí, claramente se puede sentir mal si es su hijo. Ella quiere la verdad, pero cuando tú quieres estar presente en la discusión de encontrar la verdad, tenés que estar emocionalmente preparado para escuchar de todo, porque cuando tú estableces una comisión investigadora, tú tienes parlamentarios de lado a lado, y a lo mejor puede que él no tenga las mejores formas y todo, pero él no está obligado ahí a tener tampoco una mejor forma, porque ahí está en lo técnico. Entonces, pucha, es lamentable que la mamá haya estado ahí, pero parte de una investigación. La comisión investigadora, me imagino, que quiere encontrar la verdad. Y ciertamente, no solamente fue Franco que tuvo una situación tremenda porque falleció, pero otros muchos estuvieron enfermos que en ese mismo ejercicio, lo cual fue algo curioso per se. Entonces, la gran pregunta es ¿qué pasó? Porque incluso algunos hablaron de veneno, una cosa que salieron un montón de tesis. Entonces, esta comisión tiene que encontrar la verdad. Ahora, si no podemos hacer preguntas para buscar la verdad porque hay ciertas preguntas que ofenden a otros, o sea, es más, esa actitud de la ofensa lo que hace es silenciar toda verdad posible porque efectivamente en el mundo de los ofendidos, es más, no se puede opinar nada porque cualquier opinión siempre va a ofender a alguien y si no ofende a nadie quiere decir que esa opinión no tiene valor. Entonces, a ver, aquí yo creo que de verdad esto es un escándalo. El escándalo es más allá de lo que sucedió cuando se paran y se van buscan un algo y yo creo que aquí si me preguntan a mí viendo las imágenes y viéndolas dos veces es la diputada la que usa políticamente a la madre. Eso es decir, es usar, la usó como un medio para un fin. No tengo idea con la diputada que no tengo idea pero está ahí. La diputada Mix usa, usa a la madre y usa al fallecido para un punto político para poder de alguna manera dejar mal al señor Kaiser. Nico, ¿qué fue Juan Pablo? A ver, varias cosas. Yo creo que en este caso en particular me parece que varios puntos de vista podrían ser aceptables o podrían estar de acuerdo pero démosle un poco de contexto a la situación. Hay un caso particular que no lo hemos mencionado en el programa y que te dice relación con una acusación que habría a Franco Vargas y dos concriptos más de consumo de drogas. Se hizo público por las redes sociales los días anteriores. ¿Esa acusación de dónde venía? Mira, es que yo no tengo la... No te puedo decir de dónde viene porque hay muchas teorías pero lo que sí te puedo decir es que las redes sociales esto está dando vuelta hace varios días. Bueno, está bien pero por lo mismo la madre se hizo cargo de esta acusación y ella dijo que su hijo por lo menos en lo que ella sabía nunca tuvo ningún tipo de consumo. Yo entiendo que es válido cualquier tipo de pregunta y en eso estoy de acuerdo pero efectivamente yo creo que Joe acá juega un poquito con cierta deshonestidad intelectual. ¿Por qué? Porque plantea cosas con las cuales él no puede tener los antecedentes. Dice mayor consumo de drogas en los gendarmes. ¿Dónde están esos datos? ¿Dónde está ese informe? No los tiene. Problemas de almidocardio en quienes han sido vacunados con las vacunas del COVID. ¿Dónde está ese informe? ¿Dónde está ese informe médico que dice eso? No existe. Entonces tú puedes hacer todas las preguntas que tú quieras pero si tú partes de una afirmación que no tiene sustento y que no tiene los antecedentes para sustentarlo eso es deshonestidad ideológica y efectivamente va a generar este tipo de problemas como el que está viviendo Joe, Johannes ¿cierto? Producto de esta situación. Entonces hay que darle un poco de contexto. Yo creo que se equivocó en cómo además después se hace cargo de la situación humana de una madre que ha perdido a su hijo. Lo decía Alvarez del Frente. es una asomatoria. Juan Pablo, Juan Pablo de Toledo. Gracias. Mira, yo acá creo que es bien relevante ir al fondo de la cuestión. El diputado Johannes Kaiser no necesita buscar la verdad. Él lo que necesita es justificar que los culpables de la lamentable muerte de nuestros compatriotas conscriptos se debe al sedentarismo a las drogas al COVID a la Agenda 2030 al gobierno a cualquiera menos al directo culpable el ejército de Chile. Johannes Kaiser desde el día uno ha exculpado a priori él ya sentenció el ejército de Chile no tiene responsabilidad en esto y por tanto todo su relato esto es como el túnel él está viendo la luz al final del túnel él dice que hay una magnitud entonces está bien pero él parte desde esa base o sea él no está buscando la verdad porque sus preguntas responden a una tesis que él ya ha manifestado públicamente es que acá todo el mundo es culpable menos los responsables directos sobre lo que dijo o no dijo yo comparto un poco lo que se ha manifestado acá esa es la instancia donde hay que plantear todas las preguntas que uno tiene yo me parece que yo siempre en este punto en particular con Magdalena hemos tenido una armonía yo estoy muy contrario a la cultura de la cancelación en todo el espectro de la palabra creo que Johannes tiene toda la autoridad y el derecho de poder decir me imagino que para eso la gente que lo votó lo votó también para que responda a ese tipo de de performance en este caso pero me parece que no podemos olvidar que acá lo que se trata es el asesinato potencial de un conscripto de un joven chileno que quería servir a la patria y que hoy se están cargando o se están queriendo cargar por este sector de la ultraderecha chilena de todas las responsabilidades al mismo joven por un consumo de drogas no probado como decía Nicolás por un sedentarismo improbado todavía como decía Nicolás por las vacunas o sea el antivacunismo ahora va a venirnos a decir que esa es la culpa de que murieron conscriptos que hicieron marchar con poca ropa bajo condiciones totalmente desfavorables en una suerte de tortura moderna entonces me parece que acá más allá de las preguntas del diputado que yo también comparto con Eric dejan dejan más más muestran más la calidad humana del diputado que es la posibilidad de no hacer preguntas yo ahí creo que hay cuestiones de humanidad mínima que hay que tener de no revictimizar a la mamá y de no hacer el daño que se está haciendo a la postre al país y estoy de acuerdo con Juan Pablo y eso hay que decir solo a Claudia Mix porque lo que hizo Claudia Mix en esta instancia fue instrumentalizar a una madre y el dolor de una madre a fin de hacer un show político porque es importante caer en ese punto que dice la Magda estamos hablando de Claudia Mix militante de comunes que tiene a la hermana instalada de Seremi de la Escultura en Valparaíso a la ex pareja que trabajó en la municipalidad con Alberto Undurraga al hijo que lo instalaron en la delegación provincial de Ayúdame Talagante Talagante ¿cierto? Entonces estamos hablando de la PyME Claudia Mix de la empresa familiar de Claudia Mix Necesitamos un programa entero del emprendimiento Claudia Mix Entonces lo que está haciendo esta muchacha en particular esta diputada de la república del partido común que ha instalado a media parentela parece que conversó un poquito con Raúl Ley para el partido solito también no alcanzó a sacar notaría eso sí pero lo que estamos viendo es la incrementalización del dolor de una madre que efectivamente está luchando por la verdad de su hijo cuando no existe ninguna verdad judicial lo que hace Claudia Mix en particular del ex partido común militante del frente amplio de aquel círculo cercano de Gabriel Boric porque son del círculo más cercano del presidente de la república es jugar con el dolor de una madre a fin de atacar políticamente a un diputado que yo debo decirlo con todas sus letras Johannes dijo que había problemas de obesidad compadre lo hay Chile es el país con mayor obesidad en toda Latinoamérica segundo consumo de droga si es cosa de verlo está aumentando el consumo de droga y en todos los estratos y en todos los sectores y en todas las profesiones muchachos no ha dicho nada que no sea realidad acá lo que estamos viendo es un show político de Claudia Mix en particular que seamos bien sinceros es la empresa familiar Claudia Mix COSA limitada porque lo único que se va a hacer es instalar gente en el gobierno eso es lo que estamos viendo entonces a la izquierda dejen de atacar y victimizarse sean choritos acá lo que estamos viendo es un ataque rasca de su parte no vas a obtener ninguna defensa de Claudia Mix de mi parte de la izquierda solo eso te voy a decir yo tampoco voy a para que aclaremos las cosas yo no voy a defender a Claudia Mix me parece excelente el recurso de patear la pelota para el córner y desviarnos no no nos hagamos si yo aprendo mucho de ti aún no sé como pedir pecas no, pero si te pagas todos los trabajadores de Chile tú te equivocas no, pero no saques para hacer dos marchas al año eso para defender los intereses del gobierno si me asustan ustedes y eso es lo que hace la CUT para defender los intereses del gobierno ¿cuándo te he visto marchando por los derechos de los trabajadores? mire compañero ustedes votaron en contra del salario mínimo así que por favor callados miren yo te sugiero Pancho Rebo que revises otras páginas que no sea solo Exante y Agricultura así que si ustedes saben búsquenlo pero miren volvamos a Caixa tranquilo Panchito tranquilo Panchito tranquilo Panchito tranquilo Panchito tranquilo Panchito ¿sabe que la que pasó? no, porque si están lateando así además el recurso típico de Rodolfo Carter bueno, mira el punto es el siguiente todos conocemos a Johannes Kaiser todos firma la boletita mira todos todos conocemos a Johannes Kaiser todos conocemos a Johannes Kaiser todos sabemos que Johannes Kaiser cuando viene acá dice miren yo presenté un proyecto de ley una norma para dejar libre a los pobres viejitos sobre 75 años pero todos sabemos que cuando eso lo dice Johannes Kaiser lo que está haciendo es dejar libre a los violadores de derechos humanos ahora Johannes Kaiser que lo que intenta todo el rato es defender o exculpar la responsabilidad institucional del ejército respecto de la muerte del concripto Vargas lo que saca son estas preguntas estas preguntas capciosas estos planteamientos que insinúan que la muerte del concripto Francisco Vargas fue poco menos que producto de la obesidad de la vacuna o de la droga exculpando la responsabilidad institucional del gobierno eso es lo que quiere dejar instalado en el ambiente comunicacional en las redes sociales ya